bienvenidos al canal de conspira loco bueno este es un breve un vídeo breve porque voy a hablar de comentarios acerca de lo que está pasando en la palestina ocupada y bueno es es indignante el horror y el espanto que está ocurriendo como están masacrando inocentes desde hace más de 70 años que israel viene haciendo esto y la comunidad internacional mira para otro lado es increíble el nivel de crueldad que puede haber en la gente y también bueno es cierto y lo decía yo en otros vídeos es cierto que hezbollah y jamás en realidad son o están infiltrados por los propios servicios de inteligencia de los israelíes o simplemente estos productos de los servicios de inteligencia israelíes como también se sabe que la hermandad musulmana que es una organización que tiene mucha presencia en egipto por ejemplo en otras zonas de oriente próximo de oriente medio ha sido formada por miembros de los servicios secretos así que son en realidad infiltrados así que no tendría nada de raro que los monstruos estos que también son unos monstruos de jamás y hezbollah hayan hecho esto a pedido justamente para tratar de saludarle a las papas a netanyahu que está de unos problemas bárbaros internamente se incluso se hablaba de la posibilidad de un estallido de una guerra civil en israel este y también para tapar de la derrota espantosa que está sufriendo la otan en ucrania desviar la atención y estoy sorprendido con las noticias que he leído y yo te invito a que las busques en internet las noticias de lo que está pasando en europa que directamente prohíben las manifestaciones pro palestinas es decir esto es un ataque directo a las libertades esenciales esas libertades que eran sagradas intocables las están vulnerando porque si vos querés protestar a favor de los palestinos tenés todo tu derecho a protestar o a manifestar o a dar tu opinión y no te prohíben las manifestaciones pro palestinas también justamente sobre esto el otro día estaba leyendo el caso de una mujer no lo puedo creer una mujer de 90 años 90 años que está en cárcel en alemania o sea te repito esto porque es increíble escucharlo una mujer de 90 años en la cárcel en alemania por haber dicho públicamente qué qué bueno negaba el holocausto y que había este y que no estaba de acuerdo con todo lo que se decía de lo que ocurrió en la segunda guerra mundial yo no sé si lo negaba lo ponía en tela de juicio en realidad no sé si lo negaba la cuestión que no tiene ningún asidero que una mujer una persona de más de 80 años de más de setenta y pico de años la meta es en la cárcel una persona de más de 70 y pico de años una mujer de 90 años en los últimos años de su vida se los vas a hacer pasar en la cárcel solamente porque expresó su opinión esto esto es esto es una locura es un mundo del revés en donde directamente hay represión y te venden que es la fantasía de todo este el mundo civilizado y occidental y en realidad es una tiranía espantosa y del otro lado tenés a la a los israelitas que yo no sé si son israelitas son judíos o son hebreos porque vos sabés que en la antigüedad estas eran tres tres tribus distintas los judíos eran una los israelitas eran otra y los israelitas eran una tercera tribu un tercer pueblo distinto a los otros así que yo no sé que 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 pueblos son en particular bueno y la atrocidad que esta gente está cometiendo con los palestinos en gaza que dicho sea de paso gaza tiene una de las mayores reservas de gas frente a sus costas y que indudablemente para el derecho internacional esas ese repositorio de gas es de la autoridad palestina no de israel mira vos qué casualidad bueno era esto lo que te quería contar y decidí seguiré subiendo vídeos muchas gracias por este vídeo y por compartirlo no no Gracias por ver el video.